Hola niños, bienvenidos. El día de hoy vamos a continuar en la página número 34 de nuestro libro. Durante el tratamiento de este tema aprenderás que el desarrollo humano se relaciona con el funcionamiento del sistema grandular. También identificarás los cambios del cuerpo durante la adolescencia y las acciones básicas que promueven la salud sexual. El funcionamiento de los aparatos sexuales y el sistema grandular es el tema número 3 niños al cual damos inicio. En tu curso de ciencias naturales de cuarto grado aprendiste que desde el nacimiento existen diferencias físicas entre mujeres y hombres, es decir, los caracteres sexuales primarios. Como recordarás, las mujeres tienen ovarios, útero, vagina, vulva y glándulas mamarias, mientras que los hombres tienen próstata, pene y testículos. Muy bien niños, vamos a ver los caracteres sexuales de la mujer. Y en este caso niños, nosotros tenemos aquí que en nuestra cabecita, verdad, las niñas tienen la glándula pinal. También se tiene el hipotálamo y también el hipófisis. Como ustedes niños logran apreciar, aquí nosotros tenemos algo muy leve, verdad, es un dibujo del cerebro. Continuamos niños, y es que aquí niños nosotros tenemos la tiroides cerca de lo que nosotros decimos que es nuestro cuello, verdad, la tiroides la tenemos aquí. También tenemos la paratiroides, que se encuentra muy cerca o casi pegado con lo que es la tiroides. También niños tenemos el timo, verdad, que es esto que está aquí. Y también niños, en las niñas están las glándulas mamarias, que como ustedes pueden observar, esto se está apuntando en las glándulas mamarias de las mujeres o de las niñas. También se cuenta con las glándulas suprarrenales. Así es, y estos niños también aquí podemos observarlas. Aquí tenemos el páncreas. Continuamos niños, y aquí nosotros tenemos lo siguiente. Trompas de falopio, y como se señalan acá niños, estas se ubican en este espacio. También niños tenemos los ovarios, y los ovarios niños están en esta dirección, verdad, que son esto que tenemos aquí, son dos ovarios. También niños, también niños, se cuenta con lo que es el útero, y que está aquí. También niños, la vagina, y esta niños se ubica aquí. Y la vulva, que está en esta dirección. Estos niños son con lo que cuentan las niñas. Ahora bien niños, vamos a continuar. Y los caracteres sexuales primarios, niños, eso es lo que nosotros estamos viendo en estos momentos. Y ahora bien niños, dice lo siguiente. Pregunta, ¿cuáles son las diferencias entre los órganos de una niña y los de un niño? Y nos dice aquí niños, que escribe la respuesta en tu cuaderno. ¿Cuáles son las diferencias entre los órganos de una niña y los de un niño? La respuesta es, los órganos reproductores de las niñas son internos, y los órganos reproductores de los niños son externos. Ahora bien, los órganos sexuales de las niñas son el ovario, el útero, la vagina, la vulva y las glándulas mamarias. Mientras que los órganos sexuales del niño son el pene y testículos. Así es niños, como estamos dando respuesta a esta pregunta. Ahora bien niños, continuamos con nuestra clase. Y durante la adolescencia se producen cambios en el cuerpo y comportamiento, específicamente en la etapa llamada pubertad. Algunos son cambios evidentes y otros no se pueden apreciar a simple vista. Ahora bien niños, lo que nosotros vamos a realizar en nuestro cuaderno es que le vamos a dar contestación a estas preguntas que tenemos acá en el libro. ¿Cuáles son estos cambios? Respuesta, cambios físicos, carácteres sexuales, secundarios, cambios emocionales, que son los intelectuales niños. Siguiente pregunta, ¿cuáles les ocurre al hombre y cuáles a las mujeres? Respuesta, a las mujeres les ocurre el desarrollo del busto, el ensanchamiento de la cadera y la menstruación. Al hombre, niños, les ocurre el cambio de voz, el desarrollo de músculo y el aumento de estatura, así como también el vello facial o lo que son los bigotes. Siguiente pregunta, ¿son visibles o no? Respuesta, niños, visibles son las características físicas e invisibles, que estas son los intelectuales y los emocionales. O sea, niños, que estos son los que nosotros manifestamos de acuerdo a cómo nos estemos comportando. Por ejemplo, la emoción de felicidad porque algo agradable nos pasó o nos sucedió y sería de tristeza si nos ha sucedido algo malo, ¿verdad? Siguiente pregunta, ¿cómo empieza a manifestarse este proceso en el organismo? Durante la pubertad, niños, y recuerden que esto va de los 10 a los 11 años. Y recuerden que también aquí hay reproducción sexual, niños, ¿por qué? Porque, niños, hay producción de hormonas. También recuerden, niños, que el sistema endocrino, este, niños, es el encargado de que el cuerpo cambie. Muy bien, niños, con esto damos por concluida la clase del día de hoy. Me dio mucho gusto estar con ustedes y nos vemos en la próxima. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal!